El quinteto de la Universidad de los Lagos de Ozono no pudo en la final de la Liga Nacional de Básquetbol Femenino ante el Colegio Los Leones de Quilpue, en la quinta región, y cayó por 65 a 77 puntos quedándose con el vicecampeonato. La Universidad de los Lagos de Ozono perdió su tercer y definitivo partido de la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol ante el Colegio Los Leones en Quilpue, pese a que en todo momento intentaron superar a las visitantes en un difícil encuentro que a ratos se veía muy distante para las dirigidas de Mario Negrón. Pese a esta derrota en la final, el técnico Negrón felicitó a sus jugadoras, quienes, dijo, dieron todo de sí en la cancha llegando nuevamente a una gran final donde dejó en el camino a poderosos quintetos femeninos de nuestro país. Con este resultado, la Copa de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol 2012 fue para Los Leones de Quilpue, vicecampeones nacionales, la Universidad de los Lagos de Ozono.